Los fanáticos celebran por todo lo alto, cuando un jugador de su equipo conecta un cuadrangular. Y no es para menos, ya que es el batazo más impresionante del juego. Pero si es en una serie mundial, pues el júbilo es mayor aún. Por lo que es preciso recordar, los autores de 6 de los cuadrangulares de más impacto en una serie mundial. Veamos. Número 6. Kurt Gibson 1988. Al mejor estilo de película de Hollywood, Gibson fue traído por el manager como bateador emergente. Con el equipo perdiendo 4 a 3 en la parte baja de la novena entrada. Sería su único turno en toda la serie. Y fue suficiente para darle el triunfo a los Dodgers, con un fenomenal cuadrangular al jardín derecho. Número 5. Bill Mazeroski. 1960. En la serie mundial de 1960, Mazeroski ganó el campeonato con un bestial cuadrangular en la parte baja de la novena entrada, frente al lanzador de los Yankees, Ralph Terry. Con este batazo, los piratas alzaron el trofeo de campeonato de la serie mundial, para el deleite del público. Número 4. Kirby Poker 1991. La serie mundial de 1991 está considerada como una de las mejores de la historia de la MLB. En el sexto juego, los Bravos de Atlanta lideraban la serie 3 a 2. Los mellizos necesitaban una victoria para forzar a un séptimo juego. Y en la parte baja del inning número 11, con score igualado a 1, Kirby Poker disparó un cuadrangular que le dio el triunfo en ese juego. Y posteriormente el campeonato de ese año, al ganar también el séptimo encuentro. Número 3. Reggie Jackson. 1977. Jackson se ganó su apodo de Mr. October en el juego 6 de la serie mundial de 1977. En ese juego contra los Dodgers de Los Ángeles, Jackson batió 3 jorrones seguidos, en 3 turnos consecutivos, contra 3 lanzadores diferentes. La racha de jorrones de Jackson ayudó a los Yankees a ganar el juego y la serie mundial, dándole a la franquicia su primer campeonato desde 1962. Número 2. Pablo Sandoval. No fue uno sino tres cuadrangulares lo que conectó Pablo Sandoval en el juego 1 de la serie mundial del año 2012. El panda hizo algo que nadie más le había hecho a Justin Berlander en 243 aperturas en su carrera, incluyendo la post temporada. Pues se le conectó dos cuadrangulares en apenas las primeras tres entradas. Y como si fuera poco, al venezolano todavía le quedaba fuerza y pegó el tercer cuadrangular de la noche, frente a 42.855 testigos. En el sexto juego de la serie mundial del año 1993, los azulejos de Toronto lideraban la serie 3-2 frente a los Phillies de Philadelphia. Carter llegó a batear con un out en la parte baja de la novena entrada, con Toronto perdiendo 6-5, mientras que Ricky Henderson y Paul Moliton corrían en las bases. Con la cuenta en 2-2, batió un cuadrangular de tres carreras para acabar el partido y darle a Toronto su segunda serie mundial.